En Tulum se tiene un rezago en la integración de las averiguaciones previas, por lo que ahora desde la coordinación del Ministerio Público del Juego Común se han girado las instrucciones para que en las próximas semanas los agentes del Ministerio Público consignen cuando menos mensualmente 10 expedientes ante el juzgado penal con sede en Playa del Carmen, destacó el coordinador de la instancia ministerial, Mario Iván Herrera Suáste. Estamos hablando de miles de expedientes, porque estamos hablando desde el 96, hay expedientes desde el 96, son poquitos, 96, 97, 98, 99, ya son pocos, donde empieza, por ejemplo, 2.200 expedientes, 2.001, 2.003, donde empieza el número a ser ya más grande, es por ejemplo en los años 2006. En esa fecha llegaron hasta 800 expedientes, 2.007, también 800 y fracción, 2.009, 2.010, ya llegaron a los 900 expedientes, y 2.011, empezamos a trabajar hasta 2.000 por primera ocasión. Desde el plan de trabajo es el que consigne cada mes como mínimo, vamos hablando más de 40 expedientes, de que se determine, porque también no solamente es consignar el juzgado, que se resuelve en un momento dado, puede ser también un ejercicio de acción penal, que significa que en este caso si no hay delito, que suelan el consiguimiento de las partes. Herrera Soaste también advirtió que la ley se aplicará por igual, tan es así que ha girado instrucciones a los responsables de las unidades ministeriales, para que les den actividad a esas averiguaciones en contra de funcionarios municipales, y para que no las tengan ahí paralizadas. El coordinador del Ministerio Público del Juego Común admitió que hay enormes rezagos que datan desde el año 2007, que no han sido consignadas, además señaló que al revisar las averiguaciones previas, se percató que algunos expedientes todavía están pendientes a realizar algunas diligencias. Con imágenes de Orlando Esquivel, Francisco Canul, Notivision.